Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores, el tema elegido por la comunidad esta semana es Tres claves para crear un negocio exitoso. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Jorge Loza. Él es fundador de Ciudadpolis, que es la primera franquicia inmobiliaria peruana. Y aparte también es fundador de Wake Up Conference, que ya les vamos a contar sobre este eventazo para todos los que quieran nutrirse en los temas de liderazgo. Así que estoy muy contenta de estar con Jorge aquí. Por favor, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Gemena, ¿qué tal? Un gusto y un saludo para toda tu audiencia. Y estamos aquí pues para poder compartir obviamente información para que la gente pueda conocer más sobre lo que nos gusta, que es el emprendimiento, a estos dueños de negocio que de repente todavía tienen una idea allí y no se atreven a sacarla. O de repente piensan que su principal factor de limitación puede ser el capital, la distribución, etcétera, etcétera. Así que estamos para eso. Me encanta. Muchísimas gracias. De hecho, yo te veo en redes y también me gusta mucho la información que compartes. Y para los que no te conocen y nos están escuchando, ¿les podrías contar un poquito sobre ti, de Ciudadpolis y demás? Claro. Bueno, Ciudadpolis es una empresa que se conforma gracias a un concepto que yo vengo hablando de esto hace muchos años. Es una tendencia en otros países, pero nosotros de alguna forma direccionamos nuestro nicho de negocio hacia la tecnoecología. ¿Qué cosa es la tecnoecología? La tecnoecología es esto que están haciendo los países como Suiza, Holanda, por ejemplo, los americanos ya lo están usando mucho, que son las tecnologías alternativas para el cuidado del planeta, pero a nivel de desarrollos y proyectos inmobiliarios. Yo estoy en el real estate ya hace un poco más de 12 años atrás haciendo negocios y inversiones, pero cuando empecé a entender un poco desde mi filosofía personal como empresario, dije, oye, vamos a entrar a un negocio del real estate que es tan competitivo. Hay marcas que tienen más de 30 años haciendo edificaciones, construcciones, proyectos inmobiliarios. El valor diferencial es muy importante. Dijimos, ¿cómo entramos a competir honestamente y de una manera diferenciada, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes? Y dijimos, yo creo que este concepto puede ser interesante. Y empezamos a abordar, primero, lo que era como un emprendedor empieza, la comercialización de propiedades inmobiliarias. Nos fue muy bien, con mucho éxito en el sur de Lima, luego en el norte de Lima, las empresas nos contrataban. Pero como todo emprendimiento empezamos a pensar y dijimos, hay que dar ese siguiente paso. Y conformamos una empresa que ahí empezaron los primeros esbozos de Ciudadpolis, que significa ciudades, la fusión de ciudades del futuro, orientados hacia el cuidado del planeta y metrópolis, Ciudadpolis. Y el isotipo, pues obviamente tiene mucha de esa característica. Entonces empezamos a dirigirnos a hacer nuestros propios proyectos inmobiliarios. Cuando ya teníamos cinco desarrollos inmobiliarios en diferentes ciudades del país, dijimos, ¿cómo podemos hacer para que nuestro equipo comercial, nuestros líderes que estamos formando, que son más de 180 personas actualmente en la empresa, puedan de alguna forma empezar a crear economía para no tener que demorarse de repente 20 o 30 años trabajando en un empleo tradicional, que no tengo nada contra el empleo, pero ¿cómo podemos generar esa velocidad? Y es ahí donde empezamos a buscar una idea de negocio que sea escalable, que podamos traspasar fronteras, y ahí creamos la franquicia inmobiliaria. Y dijimos, no hay ninguna franquicia inmobiliaria peruana, todas las marcas que hay son americanas, entonces yo soy el primer empresario que va a crear la primera franquicia inmobiliaria peruana. Y así nació Ciudadpolis. Y bueno, desde ese paso a la fecha, en plena pandemia prácticamente, tuvimos una explosión los proyectos de nosotros por el concepto, orientado a la naturaleza, despegamos, incrementamos las ventas, las franquicias se triplicaron, y ahora pues tenemos presencia en varias ciudades del Perú, tenemos presencia en Colombia, tenemos presencia en Holanda, tenemos presencia en Japón, bueno, y esa es la historia de un poco como me he involucrado a Ciudadpolis. Pero la parte de Ciudadpolis, de cómo me hago empresario inmobiliario, también tiene un propósito personal. Yo encontré en el negocio inmobiliario una ruta muy rápida de poder hacer economía para generar libertad, para poder viajar por el mundo, para poder tener, digamos, recursos, pero ¿para qué? Porque yo tengo una fundación actualmente, y el negocio inmobiliario lo usé como vehículo para generar esa libertad económica, para poder dedicarme a lo que me gusta, que es ayudar a los demás. Entonces, parte del negocio inmobiliario, cada cliente que compra un terreno con nosotros o una futura casa de campo, un porcentaje de eso lo dirigo a la fundación, que es la fundación Genaris, que yo dirijo, que trabaja en cinco frentes inicialmente, que van a ser más, pero inicialmente trabaja en cuidado de animales, alimentación de personas, trabaja en cuidado del planeta y la naturaleza, por ejemplo, beca a alumnos, para alumnos de alto rendimiento, pero que no tienen economía. Y también tenemos un fondo para personas que, por ejemplo, tienen problemas a nivel de salud, terapias, no pueden cubrirse de prótesis. Y estamos ayudando a muchos niños, a muchos jóvenes, en esa dinámica de poder usar el negocio inmobiliario como una plataforma económica para poder hacer lo que me gusta, que es, desde que tengo esa razón, el servicio a los demás. Y desde la fundación, impulsamos otro gran programa educativo, yo lo llamo así, que es el Wake Up Conference. Porque mientras yo estaba, Jimena, detrás de una computadora, por muchos años en diferentes empresas, y mi último empleo en un banco, yo como contador digitaba números detrás de una computadora y decía, Dios mío, todo el tiempo estoy aquí, y para esto me has traído, y este es el regalo que es la vida, y yo decía, bueno, ya van cinco años, ya van seis, ya me voy haciendo más grande. Pero en algún momento desperté ese Wake Up, por eso le llamo Wake Up al evento, y dije, no, yo soy más útil afuera, yo creo que Dios tiene un destino para mí, creo que hay un destino para mí, hay algo afuera, yo tengo que buscarlo. Y en esa locura de esa catarsis, explorando internamente, ¿para qué había venido a este mundo? Renuncié a mi empleo, sin ahorro, sin nada adelante, con deudas, con un montón de cosas, pero con una convicción. Yo sabía que estando afuera iba a poder ayudar, y gracias a Dios, me comprometí con esta labor que ahora desarrollo, e hice la tarea. No fue que yo me puse a orar y me cayó todo el cielo, no, yo hice la tarea. Imagínate, estaríamos todos orando. Yo hice la tarea, hice la tarea, me comprometí, estudié, me metí a seguir mentores, me entrené mentalmente, fui y me entrené con los mejores del mundo, luego regresé y puse mis emprendimientos, y este es un poco de lo que hago ahora, ¿no? Ya, a ver, un toque. Como ves, hago muchas cosas. Sí, mi cabeza está como, pa, pa, y ahora estoy tratando de no interrumpir, porque es un feedback que me están dando mis oyentes. Entonces, a ver, punto número uno, tengo curiosidad. Sí. ¿Cuál es la propuesta de valor que diferencia a Ciudadpolis? Porque me parece súper interesante, bueno, yo estoy ya hace un tiempo metida en el tema de cómo invertir mi dinero mejor, porque justamente yo pienso, exacto, o sea, comparte tu mentalidad al 300% por dos lados, tengo que organizar mis pensamientos. El primero, uno crea riqueza, ahorros, dinero, para saber cómo invertirlo de manera correcta para que esto siga trabajando por sí mismo y genere un patrimonio mayor, ¿no? Entonces, el tema de inmobiliario es súper potente, es una de las industrias que, en verdad, a lo largo del tiempo les ha ido mejor, y me parece súper interesante entender la propuesta de valor de Ciudadpolis un poco más de lleno. O sea, ¿a qué se refiere cuando tú dices que está mucho más metido a todo el tema de cuidado ambiental y pro naturaleza? O sea, ¿qué hace cada propiedad o cada lote que tú vendes que va con eso? Mira, yo voy a decir algo aquí que obviamente es importante que la gente lo conozca. Cuando yo diseñé el modelo de negocio de por qué tenía que dirigirme hacia ese sector, ese nicho de mercado, es porque había muy pocas empresas que estaban direccionando hacia ese mercado. Yo encontré una necesidad. Pero adicionalmente a eso me preparé digitalmente antes de la pandemia, porque ya veníamos usando tecnología, CRM, software, aplicaciones, muchas cosas. O sea, me gusta mirar hacia dónde el mundo va, cuál es la tendencia, y la absorbo rápido. Pero encontré, por ejemplo, cuál es el mecanismo de no venderle caro a un cliente, pero que tenga las condiciones de vivir, por ejemplo, como en un condominio de Estados Unidos. Como sabes tú, en Estados Unidos son sus lotes de 300, 500, 1000 metros cuadrados. Que se dividen en pequeñas unidades de carro. No, 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 no. Me refiero a que tú puedes tener un terreno grande y tienes una casa grande, no de 70 metros, 80 metros, como nos venden los departamentos aquí, sino una casa de 100, 150, 200 metros cuadrados, con su piscina privada, con sus áreas verdes, su jardín, sus carros afuera, su cerco vivo, concepto abierto, sus árboles frutales. Y adicionalmente a eso, que vivan con una laguna artificial al frente, con una laguna natural, si quieres, y con que la gente pueda sentirse segura, pero que no pague tanto dinero. Entonces yo decía, ¿por qué una persona se endeuda 25 años con un crédito hipotecario para poder pagar 70 metros cuadrados? Pero no se da cuenta que termina pagando medio millón de dólares. O sea, si tú ves ese cronograma... Muy complicada la cuota por la cantidad de veces. No, pero abajo, cuando te dan tu cronograma a los bancos, tú vas al final de la hoja y ahí te dice cuánto estás pagando de interés, cuánto pagas de capital, cuánto pagas del seguro del inmueble. Medio millón de dólares. Y yo decía, o sea que la gente está pagando por un inmueble en 25 años el doble, pero adicionalmente a eso, cuando termina de pagar, ese inmueble ya se depreció. No vale lo mismo. Pero había otro factor que yo me di cuenta, que si una persona, por decir, gana 5.000 soles, califica para un crédito hipotecario con toda la ilusión de tener una vivienda propia, pero adicionalmente a eso, de esos 5.000 soles, mínimo se te va el 40 o el 50% y yo te pregunto, tú ganas 5.000 soles y tú tienes un estilo de vida que le das a tu familia, pero si tú pagas la mitad, mermaste tu calidad. ¿De qué sirve tener la casa si no tengo? 25 años mermando tu calidad porque tienes que pagar un colegio distinto a tu hijo, tienes que vestirlo diferente, ya no puedes darle las comodidades que tenías, y etcétera, etcétera. Pero en algunos casos se endeudan los dos padres. Sí. Entonces yo dije, a ver, vamos a tranquilizarnos y cómo podemos hacer para que la gente no tenga que pagar tanta plata, porque aparte que en Lima no hay espacios ya para crecer. Sí, para crecer más. Por eso estamos llenos de edificios. Todo crece hacia arriba, no hay a los costados. ¿Cómo podemos hacer? Entonces empecé a hablar de la lectura de los otros países y dije, ok, que las casas están a una hora de la ciudad y la gente vive feliz. Una hora, hora y media. Exacto. ¿Qué pasa? Que no hay muchas empresas que hagan condominios, hacen condominios en dos hectáreas, tres hectáreas, o sea, 30.000 metros cuadrados, la gente viaja una hora y media hasta allá, pero para meterse en un terreno de 120 metros. Entonces yo digo, no me hace sentido que alguien baje una hora o dos horas saliendo de un departamento de 80 metros cuadrados para meterse en un terreno de 120. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer yo para que el cliente salga beneficiado sin pagar tanta plata y vivir como en otros países? Y dije, yo tengo la solución. Compramos grandes extensiones de terrenos rurales, no agrícolas, sino rurales, pero no de cuatro hectáreas. Compremos de 10 hectáreas para arriba. ¿Por qué? Porque cuando tú compras terrenos grandes, el metro cuadrado de negociación que tú tienes es menor. Claro. Entonces yo al tener un metro cuadrado de menor precio, a mí me permite venderle menor precio a ellos. Pero el concepto de 10 hectáreas que yo tengo, porque tengo proyectos de hasta 44 hectáreas, son enormes los proyectos que yo tengo. En Guaral tengo tres, ahí tengo de 12 hectáreas, de 16 hectáreas, tengo uno en Chincha, también un proyecto en Chincha de 34 hectáreas. Ok. Y el más grande que tengo en Tarapoto frente a una laguna natural a 15 minutos del aeropuerto, 44 hectáreas. Ok. O sea, son miniciudades si te das cuenta. Ajá. Entonces bajo ese concepto dije, vamos a ponerle a la gente una laguna natural bonita adentro, lagunas artificiales, pongámosle mucha área verde y sus terrenos grandes, 300 metros, 400 metros, 500 metros y sus árboles frutales. Entonces la gente tiene un condominio cerrado con seguridad, con todas las comunidades que necesita su terreno grande, concepto abierto, casas diseñadas bonitas pero a baja escala y entonces la gente vive feliz. La gente se puede levantar y coger una manzana. Hay manzanas, mandarinas, hay paltas. O sea, es hermoso y tienes un clima que ayuda ¿para qué? Para bajar las enfermedades infectorrespiratorias, no hay humedad, el clima es más tranquilo, tiene mucho sol. Entonces son ecosistemas muy chéveres porque son muy productivos fértilmente el suelo. Entonces hay una rentabilidad porque el puerto de Chancay, el mediapuerto de Chancay se está construyendo, va a haber plusvalidad para la gente y entonces yo dije esta es la ruta. Entonces a eso le sumamos la tecnología que es el uso de energías alternativas como los paneles solares, la energía eólica, el reciclado de aguas y el tratamiento de aguas residuales para que no se bote y no se riegue con agua potable. Entonces todos estos conceptos hacen de que la gente pague menos costo de energía, pague menos costo de luz, menos costo de agua y vivan cómodamente. Entonces ese concepto es el gran valor diferencial de Ciudadpolis. Sumado a eso, dijimos, la gente está empezando a vender muy bien, o sea, los franquiciados empezaron a llegar, empezaron a vender, súper chévere, pero luego dijimos, ¿y qué no están haciendo las franquicias en nuestro país? Porque las franquicias inmobiliarias, pues, tienen una persona y la persona vende, pero vende por 10 años, 20 años, 30 años y es una persona que estaba en el mundo corporativo trabajando 10 años, 20 años, 30 años y sale acá para ser independiente y sigue acá en la venta y la venta y la venta y la venta. A mí no me hacía sentido eso. Si somos empresarios, como el liderazgo dice, los líderes forman líderes, ¿y por qué los empresarios no pueden formar empresarios? Entonces yo dije, yo tengo la tarea y la responsabilidad de hacerlo y usé el sistema de la franquicia ¿para qué? Para generar a los mejores socios de la franquicia que se vuelvan desarrolladores inmobiliarios como yo. Y de los 50 y tantas franquicias que tenemos, ya más o menos 12 son desarrolladores inmobiliarios como yo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente ganan por vender los terrenos de nosotros, sino que también al volverse desarrolladores y asociarse conmigo tienen un porcentaje de las utilidades y eso les genera obviamente una economía y una libertad más rápido. Entonces hay varios factores diferenciales que hay que tomar en cuenta ahí. Sí, me parece bien interesante que hayas evaluado a todos tus stakeholders, no solo el cliente, sino el cliente interno, el que va a ser un socio y poder darles a cada uno un beneficio para que se sientan parte de esta cultura y quieran obviamente llevar la visión del negocio mucho más lejos. Ahora, me parece súper interesante porque es un reto traer un concepto de otro país que sucede mucho en Europa y en Estados Unidos donde la gente no está viviendo en el downtown en la mitad del centro. La gente maneja su oro, se va, bueno, lo bueno allá es el transporte público que te permite llegar de un lado a otro en minutos y es súper chévere para vivir a las afueras. De hecho, acá en Lima así empezó el proyecto de San Pedro, como oye, hay que, puedes vivir a media hora de la ciudad en una casa mucho más grande, mucho más bonita y es algo que me parece interesante cómo logras que el cliente entienda el beneficio porque yo pienso que a veces en Latinoamérica, en Perú, estás tan como chipeado como la sociedad te ha enseñado que es como debe de ser y como que se tiene que vivir al centro de la ciudad y en el distrito más comercial y residencial y cómprate tu metro cuadrado enano por más que sea enano pero ahí tienes que estar y en verdad incluso la calidad de vida es mejor cuando tú dices oye, no, yo quiero salir de toda esta locura de la ciudad y irme un poquito más allá entonces ¿cómo has logrado? Cómo empezó Asia, ¿no? Exacto y Punta Hermosa que hoy viven o sea, la mitad de Punta Hermosa está ahí viviendo al año completo, ¿no? Porque se dan cuenta que viven mucho más rico alejados y que si quieren venir a la ciudad vienen y están a media hora 40 minutos ¿cómo has hecho tú para que el público o tus clientes entiendan este nuevo concepto de vivir y que borren de su cabeza estas limitaciones que tienen ay no, pero es muy lejos ay no, pero ¿cómo llego? ay no, pero ¿cuánto me tardo? Lo que pasa es que cuando tú les explicas así como yo les explico y el equipo que tenemos está entrenado también porque entienden la visión y el concepto es más, varios de mis socios también son inversionistas de mis proyectos entonces hay un efecto distinto porque al final el cliente decide dónde comprar porque tiene muchas opciones en el mercado pero cuando nosotros hacemos los estudios de mercado en un lugar donde vamos a llegar al final muchos clientes van a hacer el recorrido habitual de un cliente que visita varios condominios y termina con nosotros y entonces eso es porque también manejamos precios competitivos porque manejamos una serie de características pero el cliente tiene que entender que cuando nosotros hacemos un concepto lo direccionamos no solamente a la familia Ciudadpolis tiene otra característica muy importante que es la temática de los condominios por ejemplo yo no hago condominios como el resto por ejemplo tengo en Guaral el primer condominio con temática japonesa del Perú todo dentro es arquitectura japonesa como si estuvieras en Japón sí es un concepto japonés es más mis socios de Japón son parte de los relacionistas públicos y también son desarrolladores conmigo y ellos y yo hemos aportado muchas ideas para que dentro la temática sea entonces tú entras y tienes un portón con conceptos japonés un techo japonés entra la gente y tienes un tori un tori japonés y vas entrando y vas entrando entonces tienes todo el concepto japonés a la gente le vacila eso obvio porque te sientes de viaje en tu país no solo eso sino que aunque no creas la temática también rentabiliza porque qué pasa que cuando se acaba el condominio japonés oye no existe ningún condominio japonés en Perú entonces somos los primeros otro concepto que tenemos es no sé si tú has visto la película El Hobbit la comarca del Hobbit El Señor de los Anillos empezamos con un concepto cuando tú ves la escena del Hobbit y ves una comarca hermosa donde viven los Hobbits y yo me quedé con esa idea y yo digo oye qué chévere sería poner un concepto así y algunos de mis arquitectos dudaban y me decían no sé pegará no pegará yo digo hagámoslo hagámoslo y lo hicimos increíblemente a la gente le encantó creo que en dos meses se acabó toda la preventa una locura ahorita estamos por cerrar el condominio y es un concepto como la comarca se llama condominio la comarca entonces conceptos como ese conceptos como un bugambilla glamping en el sur de Lima no había ningún no hay creo que ningún condominio que tenga conceptos glamping fue un viaje que hice por Colombia me presentaron un empresario me encantó lo que vi yo lo voy a traer a mi proyecto y es hermoso entonces tenemos esa disrupción si te das cuenta hablamos mucho de producto servicio y la gente tiene que entender que uno de los criterios de éxito para un negocio es generar la disrupción generar la innovación y no hacer más de lo mismo ese es el primer criterio para poder salirse de la caja y ese era uno de tus tres claves para hacer negocios exitosos entonces estamos partiendo por el tema que estábamos quedando con la comunidad porque es súper interesante entonces el primer concepto ya lo aterrizamos y es la innovación dentro de un mercado tradicional porque claro uno puede pensar ya vamos a meter el tema del rubro inmobiliario y hacer lo mismo que todos están haciendo entonces tú has encontrado no qué hay afuera a ver cómo están evolucionando porque al final yo creo que a Perú y a toda Latinoamérica le termina llegando la moda del extranjero de alguna forma u otra solo que atrasada entonces el que está constantemente chequeando las oportunidades que existen en otro país y cómo aterrizarlas al mercado peruano me parece súper interesante ahora tengo no para llegar al segundo punto pero antes de entrar a la segunda clave me pareció súper importante lo que dijiste de todo lo que habías hecho la tarea para poder claro salir de un trabajo como dependiente y en verdad poner en práctica tu sueño para hacer un negocio exitoso yo todo el tiempo le comento a las personas que están conmigo o sea el éxito no te va a llegar de la noche a la mañana y tú puedes tener cientos de miles de ideas pero de la idea a la realidad y que luego la realidad funcione como debe ser para volverse un negocio que te permita vivir de ello hay un camino súper largo y algo que todo el tiempo estoy promoviendo es oye estudia aprende métete a cursos lee anda busca eventos donde estén las personas que tú quieres conocer busca mentores entonces resonó mucho conmigo cuando empezaste a decir esto y me gustaría que tú que has hecho la tarea le cuentes a las personas que nos están escuchando que probablemente están empezando así como tú en ese momento qué fue lo que hiciste o sea si yo te tendría que recomendar una lista de cosas que yo hice fueron estas 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 así investigaba mis eventos qué eventos fueron los que más te sirvieron y un poquito de esto mira una de las cosas que a mí me hizo darme cuenta cuestionar cosas que yo hacía fue que yo me empecé a hacer una pregunta o sea por qué veo gente que tiene éxito por qué veo gente que tiene más dinero que yo o sea por qué y empecé a cuestionar un poco a ver pero si todos hemos ido a la universidad si todos venimos del colegio si seguimos la ruta de estudio es fuerza tengo una carrera tengo dos carreras consigo una buena chamba y júbílate y vas a empezar a soñar vas a empezar a ser feliz júbílate y vas a empezar a soñar y a tener dinero y a viajar por el mundo entonces hay algo que no estoy haciendo bien y cuando me empecé a dar cuenta y dije ya he tenido casi 18 años en el mundo corporativo y no estoy logrando lo que quería lograr empecé a cuestionar y dije hay información que yo no tengo hay algo que yo estoy haciendo que no lo tengo y una de las recomendaciones que le doy a la gente aquí es empieza a estudiar la vida y los hábitos de personas que estén en tu industria donde tú quieres desarrollarte o que no necesariamente estén en la industria donde tú quieres desarrollarte pero estudia qué hábitos y qué disciplina tiene entonces yo empecé a leer la vida ¿de quién? de Robert Kiyosaki qué era lo que hacía cómo empezó cómo poco a poco fue escalando luego estudié a Jim Rohn que fue el mentor de Tony Robbins luego estudié a Tony Robbins luego seguí con John Maswell luego seguí con Daniel Goleman luego seguí con este ¿cómo se llama este? de la ¿piense y hace rico? se me fue el nombre Napoleon Hill ah este Darren Hardy por ejemplo con el efecto compuesto que eso fue vital para mí entender que pequeñas opciones diarias con disciplina logran grandes resultados todos los días entonces yo entendí dije ok entonces quiere decir que si yo hago lo mismo todos los días y un hábito lo repito por un mes tres o cinco puedo lograr objetivos y realmente fue así entonces el primer paso es estudiar la vida exitosa de gente que ya está haciendo lo que tú estás haciendo me di cuenta que yo no leía lo suficiente yo no leía lo suficiente ellos leían siete libros al mes y esto segundo se alimentaban diferente que yo no comían a deshoras se alimentaban en sus horas comían saludable comían limpio invertían un poco más hacían deporte descansaban meditaban qué más por ejemplo no estaban constantemente rodeados de personas que no le sumaran o no perdían tiempo con personas que no le sumaran el círculo de influencia que es tan importante y entonces me empecé a dar cuenta y dije quito esto quito esto entonces empecé a hacer mi lista por eso hice la tarea esto lo quito esto lo quito esto lo quito esto lo quito y empecé a empezar a cambiar esos hábitos me volví una persona estudiosa de lo que yo quería desarrollar y es así como encuentro en la educación financiera mi primer mertor que fue Robert Kiyosaki entonces cuando yo leo ese libro yo me doy cuenta y digo qué equivocado he estado sobre el dinero qué equivocado equivocado estado sobre la educación financiera con razón ando sin dinero con razón ando con la tarjeta reventada o en Infocor o como te toque es un ejercicio sencillo no puedes este comprar con la tarjeta de crédito pasivos no 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 pasivos yo no sabía por ejemplo que era un activo y un pasivo algo tan sencillo entonces yo decía qué cosa es un activo algo que mete plata me genera plata tu cuenta exacto y qué es un activo algo que lo saca que eso lo gasta entonces yo decía oye entonces yo al comprarme una televisión de 70 pulgadas para ver el mundial con la tarjeta de crédito es un pasivo es un pasivo pero no te va a dar nada pero luego me empecé a dar cuenta que podía usar la tarjeta de crédito y es ahí donde empecé a hacer mis primeras inversiones yo apalanco una primera compra venta de un departamento el 10% del inicial la apalanqué con una tarjeta de crédito por ejemplo no tenía para el inicial y el otro 90% lo apalanco con un crédito hipotecario es así como yo genero mis primeros 35 mil dólares pero y cómo haces para pagar luego al mes esa cuota si no la tienes porque leía Kiyosaki pues Kiyosaki explica en su libro cómo él gana los primeros 100 mil dólares que yo leo a todo el mundo obvio o sea léelo si quieres un poquito de educación financiera y de entender en esto no gasto en esto sí gasto así o sea lee ese libro que es una joyita a mí también fue como mi ese fue el libro que me hizo cambiar el chip a mí también a ver cómo estoy invirtiendo vale la pena tener la plata para en el banco sin generar nada y a qué la meto y cómo distribuyo el riesgo y cómo es eso que te han enseñado toda la vida trabaja para esto y en verdad no es bueno pero continúa cómo pagas eso bueno fue increíble porque yo hice un video hace poco y se ha viralizado con creo que 12 millones de vistas es una locura me ha escrito mucha gente del extranjero cuando yo cuento mi historia o sea yo trabajaba en el banco todavía yo ya había leído aquí Osaki y yo copio en un papel la fórmula de Robert y prácticamente la aplico a Perú porque hay cosas que él cuenta desde otro ámbito de Estados Unidos entonces yo la aplico y lo que hago es ok yo trabajé en el banco saco un crédito hipotecario la inicial que era me lo cubre el 90% con mi tarjeta la inicial tarjeta de crédito extra cash junté el 100% y con ese 100% escogí a una constructora le pagué los dos cheques firmé la minuta me entregaron al departamento pero el departamento no existía era un bien futuro y lo compré en casco entonces no sabía no sabía claro 20% menos del mercado no sabía todavía diseñado pero yo lo compro cuando estaba a punto de empezar a edificarse que ahí sube todo el constructor necesitaba caja pues entonces yo negocio con él quedamos en un precio me lo vendió ajá el banco le libera los fondos tú le das los 10% listo esperé 6 meses y lo vendiste se levantó el casco me entregaron el depa yo todavía tenía la deuda pero yo no sabía vender Jimena ajá estoy hablando hace varios años atrás yo estaba como contador en un banco yo no tenía tiempo yo estaba chambeando ahí entonces el segundo apalancamiento que yo hago porque este fue el primero apalancamiento financiero no pagaste la tarjeta del 10% no que se generen ahí sus intereses porque tú sacas la plata y la puedes pagar en varios meses pues no pero y cómo haces con el crédito hipotecario muchos me preguntan bueno yo negocié con el banco algo que se llama periodo de gracia ajá entonces tú puedes estar sin pagar ya que hace 6 meses y no pagas nada ajá ¿por qué hice eso? porque yo tenía que tener 6 meses para que el edificio se haga valorice se valorice venderlo y yo poder venderlo ajá entonces lo que hice fue esperar me entregaron al departamento y yo contraté a 3 agentes inmobiliarios entonces ellos empezaron a traer clientes para mí ajá a uno le gustó ajá cerramos la operación y ese cliente ¿qué hizo? sacó un crédito hipotecario me dio el cheque para pagar la hipoteca al banco y otro cheque para mí pagué la tarjeta de crédito y cogí mi ganancia ajá esa ganancia fue de 35 mil dólares ajá para la siguiente y yo la dejé entonces yo dije cojo el cheque y digo un cheque al nombre de Jorge Loza 35 mil dólares ajá yo estaba en el banco metiendo números ajá yo digo ¿cuánto me hubiera demorado en juntar 35 mil dólares ajá con el sueldo que yo tenía en el banco o sea a ver en el banco tú puedes ganar un monto X pero tienes gastos ajá y si no tienes cultura de ahorro ni del 10% yo dije 40 años y con una sola operación acabo de hacer una caja de lo que me hubiera demorado estoy en el negocio este negocio es increíble y ahí empezó pa pa y dice Kiyosaki la segunda lección si algo te sale bien vuelve a hacer repítelo exacto y yo lo hice otra vez y lo hice otra vez y lo hice otra vez y lo hice otra vez yo podía hacerlo solamente dos veces al año por el impuesto a la tercera ya te graba el 30% porque ya no es vivienda para ti entonces lo hice una vez lo hice de nuevo lo hice de nuevo lo hice de nuevo entonces en algún momento dije oye y si yo solo he hecho esto que pasa si yo le enseño a 20 personas lo que yo sé y empecé a entrenarlos y empecé a entrenarlos y eran 20 jorgelosas y empezamos a vender ya era uno vendía y compartía conmigo uno vendía y compartía conmigo y dice Kiyosaki diversas fuentes de ingreso yo te veo la cara y tú estás alucinando pero es la verdad la gente a veces algunos me dicen no pero como lo has podido hacer que no sé qué sí lo he hecho así y el mismo negocio que yo apliqué lo he aplicado para mis desarrollos inmobiliarios o sea la gente debe entender que el apalancamiento financiero se puede hacer a todos niveles es lo mejor o sea no hay nada mejor que poder crecer apalancándote del dinero de otro siempre y cuando tengas un plan estratégico de cómo vas a devolver eso y no meterte una deuda que no te deja avanzar nunca más en tu vida te vas a Infocorp y no puedes nunca más comprar nada a tu nombre bueno y ahí empezó ahí empezó mis primeras operaciones inmobiliarias pero a ver te diste cuenta que no leías lo suficiente te diste cuenta que tenías que mejorar tus hábitos que es algo importante te diste cuenta que no era un cambio drástico que tenías que hacer sino pequeñas cositas día a día que te hacen mejor persona a la hora de la hora ¿cómo encontraste mentores? ¿qué fue? ¿cuál fue tu búsqueda? mis primeras mentores han sido los libros y eso es algo que le aconsejo a la gente también los libros yo trabajaba de 9 a 6 y de 6 a 10 estaba construyendo mi emprendimiento yo no sabía qué emprendimiento iba a ser yo me estaba educando o sea los últimos 3 años cuando yo trabajaba en el banco los últimos 3 años yo recuerdo yo ya había empezado a leer algunos mentores como Robert como John pero le agregaba podcast yo era una persona que me metía con los audífonos y hacía mi chamba pero estaba escuchando 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 todos los días religiosamente ese hábito se me ha quedado escucharás este yo diario mentores emprendedores debe estar en tu lista ahí quiero ver acá lo pongo pero es así entonces esos hábitos a mí me han hecho una persona disciplinada en el estudio ya luego he ido disciplinándome en el deporte he ido disciplinándome en la alimentación en la parte espiritual que es importante como siempre como siempre digo tú puedes ser muy profesional puedes tener una carrera brillante excelente puedes tener conocimiento super bueno puedes tener dinero también pero la otra parte nunca hay que olvidarla la parte de crecer de dentro hacia afuera como persona con una filosofía un propósito quien eres esas tres claves y eso me gustó por ejemplo cuando dijiste como que paraste un rato a pensar quien soy que quiero para que estoy en este mundo y creo que eso es básico o sea a veces estamos andando como robotsitos en lo que la gente nos ha enseñado la vida nos ha enseñado la sociedad nos ha enseñado y en verdad hay este punto de quiebre donde tú dices ¿quién soy? y es una me gusta esta conversación porque esta es una idea que a mí me persigue constantemente ¿el quién soy? aparte de quién soy ¿para qué he venido acá? a tu propósito y qué voy a dejarle a este mundo porque el legado exacto cuando alguien recuerde a Jimena Delgado ¿qué es lo que va a recordar? ¿qué es lo que yo voy a haber aportado? porque si hay algo que no puedo y creo que por eso también nace este blog y luego este podcast y todo que hace mucha referencia a lo que tú dices con lo que también te pasó a ti ¿cómo puedo dejar algo positivo en el mundo? entonces para mí es como son 80 años 90 años en el mejor de los casos que pasamos por esta vida los primeros 15 bueno casi no cuentan porque estamos educándonos formándonos como niños entonces tienes tus 65 años 75 años que ¿qué vas a hacer con ellos? o sea y se pasan tan rápido y esto porque duermes el 30% de ese tiempo exacto exacto entonces es como y todo ese conocimiento lo sacas de adentro en verdad porque empiezas a ver cosas como ¿por qué soy quien soy? ¿por qué tengo tales actitudes? ¿por qué tengo tales miedos? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿estoy realmente aprovechando todo lo que tengo? entonces me parece súper interesante y creo que si es que los emprendedores que nos estén escuchando pueden entender la importancia de no tratar de únicamente enfocarse en la plata y en el generar y irse un poco más adentro es creo que lo que abre el panorama todo ¿no? sí totalmente de acuerdo yo acabo de sacar un libro el grupo planeta ha publicado mi primer libro que se llama espiritualidad para la vida y los negocios justo hace unos días se sigue el lanzamiento con ellos y yo explico ahí cómo cómo llego a esto ¿no? esto no tiene que ver nada con con entender que no es nada extraño que los empresarios más exitosos del mundo manejan esta información ¿cómo es? lo que acabo de decir tenemos tres entidades que son las que se encargan de amplificar el desarrollo del ser humano la mente el cuerpo físico que es este y el espíritu el alma que es el que está dentro del cuerpo físico de los tres cuerpos el más importante es el espiritual ¿por qué? porque el espiritual amplifica el cuerpo físico y la mente pero como nosotros somos personas que emitimos un campo electromagnético porque tenemos energía frecuencia energía para que tú puedas tener un alcance mayor hacia unos objetivos te voy a poner por ejemplo un ejemplo práctico de cómo puedes alcanzar las oportunidades más rápido si por ejemplo el micrófono que tú tienes ahí es mi objetivo que yo quiero alcanzar y yo tengo un campo electromagnético que es este de aquí tiene un radio de acción ese radio de frecuencia se activa con el pensamiento si yo pienso positivo el campo se amplifica si yo pienso negativo se amplifica pero atrae cosas negativas ¿correcto? cuando tú integras la parte física te alimentas bien cuidas tu templo cuidas tu cuerpo y adicionalmente cuida lo que metes aquí tus pensamientos son positivos y lo que dices también lo reconfiguras y es positivo todo lo que tú piensas dices y haces emite una intención que es energía entonces si yo integralmente equilibrio estos tres cuerpos mi campo electromagnético se va amplificando y va amplificando va creciendo va creciendo y va creciendo si yo estoy enfocado en encontrar el objetivo que es el micrófono que tú tienes mi campo de acción se va amplificando y en algún momento va a alcanzar ese objetivo que está y en algún momento ese objetivo que está dentro de mi radio de acción ya está dentro del mío ya es mío ya llegó entonces este ejercicio si tú lo haces todos los días pequeñas acciones diarias con disciplina logran ganar resultados tú te vas a dar cuenta que la gente correcta llega a tu vida porque como estás vibrando con esa intención y ese enfoque llega un nuevo socio y tú dices oigo ¿de dónde apareció? llega alguien que te puso dinero llega alguien que no solo te pone dinero sino te dice yo me sumo contigo hacemos la empresa ejecuto pero también te pongo mi networking y te abro inversionistas o te ayudo a traer tal persona o tal proveedor entonces vas creciendo vas creciendo pero lo que lo que originalmente hacía tu pregunta del propósito que es tan importante ¿cómo tú encuentras el propósito? ¿cómo sabes cuál es tu propósito en este mundo? porque cuando tú empiezas a hacer estas acciones durante mucho tiempo no solamente llega la gente correcta sino que tú inspiras a las personas a vivir en esa filosofía de vida y al encontrarte tú en una filosofía de vida entendiendo que puedes tener un trabajo hermoso puedes tener dos carreras puedes tener un auto lindo una casa preciosa una familia linda un esposo que te ama escribir un libro sembrar árboles tener hijos todo eso es maravilloso todo eso es parte de regalo que es la vida pero realmente el propósito de vida es hacernos todos los días espiritualmente hablando mejores ¿y cómo lo haces? cuando tú tienes dinero al día siguiente te levantas te tomas una taza de café miras el mundo y dices ¿ahora quién ayudo? y tu objetivo ya no es encontrar dinero por eso yo siempre hablo de educación financiera porque es la que te cubre la necesidad y la escasez cuando tú tienes dinero en la cuenta ya no te preocupas por plata porque ya la tienes ya no te levantas pensando ya no como ya lo tienes como ya lo tienes te levantas y dices tu propósito es ¿ahora quién ayudo? ¿ahora quién ayudo? y eso se termina multiplicando y haciendo que más dinero llegue sin que tú realmente lo estés buscando es la famosa ley de correspondencia exacto porque mucha gente me pregunta mentor ¿y cómo puedo hacer yo para tener dinero por ejemplo? yo le pregunto y le digo durante los últimos tres meses ¿a cuánta gente has ayudado a conseguir dinero primero que tú? y me dicen no lo he hecho porque carece de información entonces si tú quieres conseguir dinero primero tienes que ayudar a otros a encontrar dinero ayudarlos a generar dinero si tú quieres tener salud ayuda a otros a tener salud si quieres tener buenas relaciones ayuda a otros cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio que es lo que yo hice empezar a enseñarle a otros a generar dinero riqueza negocios el universo confabula y te da lo que tú quieres exacto exacto si yo hice este este blog con la intención de ayudar a personas porque yo me encontraba como en un momento difícil en el emprendimiento hace cinco años y era como wow esto de emprender no es cosa sencilla y un poco que sentía que yo tenía que ayudar a las personas y tener una voz de oye no te preocupes si tú también estás como en las mismas vamos juntos y te quiero contar todos mis aprendizajes para que a ti no te pase y puedas crecer ¿no? y yo no hice este blog buscando dinero o sea te lo juro que para mí era como que mi fuente de dinero era mi negocio y esta era mi manera de devolver al mundo y de compartir porque me gusta comunicar entonces esa creo que es ganas de entrar con un objetivo que no era monetario para mí sino era de ayuda y de algo que me apasionaba que era el mundo de los negocios y esta comunicación y por eso amo este podcast ¿no? fue lo que hizo que creo que como tú dices el universo devuelva porque se hace con una con una sensación diferente no se ve que te gusta lo que haces o sea lo disfrutas y lo disfrutas porque realmente tiene un propósito y porque tiene un valor para alguien la gente lo valora tú al menos de repente no te estás dando cuenta del impacto de lo que estás haciendo yo no me había dado cuenta del impacto del wake up y alguien en otro país me dice ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo? yo le digo bueno sí desde la fundación hago este evento y quiero ayudar a la gente porque a mí John me transformó yo quiero que los ayuden no me dijo ¿cuántas personas van a ir ahí? mil personas y le digo ¿y cuántas personas crees tú que luego van a escuchar a esa persona que sale y les cuenta a todas esas personas que son unos 10 mínimo de cómo la pasó qué aprendió les enseña entonces ya no son mil son 10 mil y pueden ser más entonces yo te pregunto a ti tanta gente que ve tu espacio tu blog ¿a cuánta gente estás impactando sin siquiera tú saberlo? entonces eso realmente es como que estás acumulando puntos bonus para que cuando la vida te ponga con retos difíciles tú tengas más puntos bonus para decirle ayúdeme y los puntos bonus son para hacer esos milagros que tú necesitas así funciona así todo eso así así es ya a ver pausa entonces paso número uno innovar muchísimo para crear negocios exitosos en Perú ver ideas hacia afuera tenerla clara clave número dos hablamos de estudiar la vida de gente que ya ha conseguido los resultados que tú quieres conseguir exacto para que te motive y te empuje te organizes planifiques te motives te inspires aprendas ejecutes y para hábitos que es algo que nos ha recomendado Jorge también yo siempre les voy a recomendar y es como mi biblia y creo que mis libros favoritos hábitos atómicos de James Clear te enseña como de una manera sencilla llegar a tus objetivos sin abrumarte y sentir como que ay tengo que cambiar quién soy y todo lo que he hecho toda mi vida en un día que esas son cosas que a veces abruman y terminas haciendo todo lo contrario por no meterte a hacer la tarea entonces ahí ok tenemos investiga estudias la tarea cambia ponte hábitos buenos hábitos que te aporten muchas veces hace poco también yo hice un reel de con quiénes te juntas o sea las personas que están a tu lado son personas que tú admiras son personas de las que tú aprendes son personas de las que te sientas en una comida y te enriqueces de energía de conocimientos y de todo porque es tan poco el tiempo que pasamos por esta vida que si no estás así un segundo para mí esto es alucinante o sea yo amo cuando las personas me dicen es que Jimena tu podcast a mí me cambió la vida y lo escucho todos los lunes cuando sale y gracias por el contenido y yo digo no tienes nada que agradecerme porque a mí sentarme en estas conversaciones conocer a estas personas en vivo y en directo compartir ideas me nutre a mí como ser humano entonces yo de verdad lo estoy haciendo para mí para todos y es como que una cadena de positivo para todos entonces creo que es súper importante que sepas con quién te estás juntando a quién estás escuchando a quiénes estás admirando y tercera clave bueno siempre he creído que la industria es importante pero el producto o servicio lo es también entonces tienes que identificar un producto o un servicio de compra ilimitada ¿qué quiere decir esto? que identifiques si vas a vender algo que sea algo que la gente necesite todo el tiempo todo el tiempo o sea no que te compre una vez que sea un cliente multiproducto o que normalmente la gente lo necesite por ejemplo ¿por qué hay tanta gente vendiendo comida? porque todo el mundo come claro es una necesidad básica tienes un spa una peluquería porque la gente está estresada o porque se corta el pelo porque el pelo crece pero yo digo dentro de las industrias que yo analizaba a ver al inicio dije ¿cuál es una de las industrias donde yo puedo hacer economía rápido porque quiero poner la fundación? y dije petróleo ya pero yo no tengo ahí si no tengo tanta caja como para para meterme en el negocio petrolero diamantes también necesitas caja ahí no hay apalancamiento dame el diamante lo vendo o sea como que no vienes raíces entonces me di cuenta y dije ¿cuánto es la densidad demográfica en el país de gente que nace todos los años? entonces dije más o menos es el 0,7 al 1,3 anual o sea quiere decir que todos los años nacen nueva gente los padres tienen a su cargo a sus hijos van creciendo necesitan después migrar necesitan más casas se casan necesitan un depa necesitan una casita entonces la demanda tienen hijos necesitan más cuartos claro entonces la demanda actualmente en el país la demanda de vivienda no está siendo satisfecha por las constructoras o sea no hay suficientes empresas inmobiliarias para darle vivienda a la demanda que tenemos en el país entonces yo digo o sea si los ingenieros los economistas los arquitectos todos los profesionales que tú me digas terminan comprando ladrillos todos invierten en casas todos invierten en oficinas todos invierten en bienes raíces entonces bienes raíces y en bienes raíces puedo hacer negocio sin dinero puedo usar apalangamiento si puedo ah esta es la industria entonces yo te recomiendo a ti que estás al otro lado viendo este podcast que si realmente tu impedimento ha sido el capital porque no tienes dinero eso no es excusa que si no tienes tiempo para emprender tampoco es excusa que si tienes hijos o que tienes trabajo y no puedes hacerlo créanme que para mí eso no existe lo que tienes que hacer es encontrar un producto de alta demanda ilimitada en el mercado para saciar la necesidad del público consumidor Warren Buffett dice una frase muy cierta si tú quieres volverte millonario encuentra una necesidad pero que satisfaga no a 10 personas sino a cientos o miles de personas y yo te aseguro que tú te vuelves millonario un producto de compra ilimitada esa es la tercera opción me parece súper interesante y quiero regresar a la pregunta porque la mayor limitante que yo he visto hasta ahora que tienen las personas que quieren emprender es el no tengo plata no eso no existe y como tú me estás diciendo eso no existe para mí también la plata nunca fue y a mí a veces me molesta cuando me tildan porque como ella seguro hija de papá como tienes tu empresa y le dieron todo y tu situación es diferente claro yo puedo decir que yo tengo suerte por haber nacido en una familia donde he tenido comida educación te he hecho toda mi vida y no me ha faltado nada pero también puedo decir de que iniciar el negocio no fue que mi papá me abrió su chequera y me dijo toma o sea fue oye sabes que yo he ahorrado en mi trabajo que he tenido corporativo he hecho esto esto me va a permitir como vivir tantos meses pudiéndome dedicar a este negocio voy a pedir un préstamo inicial de dos mil dólares para empezar esta empresa que fue King Cronuts y con ese préstamo inicial empiezo con algo pequeño y haciendo yo de todas las puestos de trabajo que es como todo el mundo empieza y simplemente es como que creértela o sea decir voy a pedir los dos mil dólares y empiezas por tus conocidos amigos familia gente que confía en ti en tus capacidades que sabe es una persona de confiar le voy a prestar porque igual de alguna manera me va a devolver y empiezas a gestionártela hacer que el negocio crezca luego devuelves tu préstamo entonces si tú tuvieras que recomendar a las personas que te están escuchando ¿cómo sería ese primer si tú dices bueno o sea es que yo no tengo ahorita dinero en mi cuenta del banco para empezar ¿a dónde voltearías? ¿qué harías para poder tener esa semilla para arrancar? si no supieras lo que sé si no supieras lo que sabes o sea de cero de cero ya bueno la la manera que yo encontraría para empezar sería buscar préstamos no tan grandes sino préstamos pequeños de el círculo cercano familiares amigos algún hermano pero no solamente es tener el préstamo sino que tienes que tener un plan de acción un plan de negocio de cómo vas a hacer el negocio la mayoría de personas arranca y ni siquiera sabe cuánto necesita anualmente para poner su empresa cuántas personas vas a necesitar para poder ayudarte a administrar dependiendo del rubro que quieras pero otra de las cosas que también por ejemplo me he dado cuenta es que hay muchos negocios digitales que no necesitan tanta logística y no necesitas tampoco tanto dinero para arrancar por ejemplo ahora es súper sencillo hacer ebooks súper sencillo es montar un negocio de ropa digital yo te comento porque yo lo he hecho cuando yo estaba en el banco uno de mis primeros emprendimientos fue que yo vendía productos naturales entonces pero yo no tenía el producto físico yo lo que hacía era me hice un fanpage eso fue hace más de 15 años atrás y es gracioso porque lo recuerdo me hice un fanpage puse la foto de un producto que yo identifiqué en cuatro páginas que tenía mucha demanda pero era difícil traerlo a Perú contacté con el laboratorio de Europa de España me puse en contacto con ellos y pasé una tarjeta de crédito para pedirme un pequeño stock de 30 frascos de ese producto natural pero cuando yo paso la tarjeta era porque yo había subido la foto en el fanpage yo no tenía el producto y ya te estabas haciendo órdenes me hicieron órdenes y con esa misma plata yo compré traje el dinero cogí mi ganancia y traje el producto y se los entregué es más yo no iba a las casas yo los hacía ir al banco porque yo no me podía mover de la oficina o sea hay formas de hacerlo hay formas lo digital ahorita hay mucha competitividad pero también hay formas de hacerlo o sea creo que los chicos los jóvenes sobre todo que están muy metidos en esto deben saber que el mejor producto que tú puedes hacer es el que te genera activos en piloto automático qué quiere decir eso que lo haces una sola vez bien hecho y de por vida generas regalías entonces ahí un poquito la tarea es averiguar qué te gusta no solamente montar un negocio por montarlo si no te apasiona créeme que no lo vas a sacar adelante pero qué te gusta por ejemplo si eres un instructor que te gusta estar en el gimnasio y te gusta comer saludable hazte un cursito hazte un cursito cómprate un celular o préstate un teléfono de gama media o alta ahora es muy sencillo hacerlo grábate tus cursos súbelos a Hotmart que son plataformas súper sencillas o suben a otra plataforma vende tus cursos y ahí vas poco a poco y que facture mientras tú vas durmiendo y trabajando ganar dinero sin dinero vas durmiendo y te entra en una transferencia de otro país hay formas de hacerlo pero sí es importante también entender que cada persona tiene su proceso Jimena no es sencillo de repente para nosotros un poco que tenemos un poquito más de experiencia lo podemos simplificar pero realmente es esfuerzo es tarea es dedicarle tiempo es equivocarte es perder dinero es ganar dinero es perder de nuevo es volver a ganar es frustración constante hasta que en tu cabeza pasa algo que dice ya aprendí ya no pierdo ya gano 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 es así es la ley del proceso y es ahí cuando cambias la mentalidad de absolutamente todo ¿no? yo ya no veo nada como que algo que me va a matar el negocio que ahora ¿qué voy a hacer? o sea para mí absolutamente ya es como bueno todo lo que me pasa viene por algo viene con un aprendizaje lo voy a saber solucionar y ya vamos a seguir entonces ya creo que al principio es ese miedo pero luego ya todo es para arriba y multiplicador ¿no? o sea algo que dice John Maswell John Maswell dice a veces se gana a veces se aprende exacto todo es aprendizaje exacto lo importante es solamente Jimenita no quedarse en el sufrimiento sí en el lamento y en echarle la culpa a todo el mundo no mire ya no emprendí más porque le di un producto y no me lo pagó y por eso quebré mi negocio ¿no? o sea no ya tu negocio estaba por quebrarse ya el negocio estaba por quebrarse no le eches la culpa a algo exacto y tú tomaste malas decisiones y quizás tú hiciste bien tu proceso de cómo venderle y poder cobrarle entonces tienes que hacer tú yo siempre digo el peor sido es el que no quiere ver y el que no está capaz de hacer un mea culpa y de analizarse y de entender que somos un producto en desarrollo constantemente y que todo el día tenemos que mejorar y aprender o sea imagínate el que cree que ya es perfecto y que no tiene a nadie que escuchar ese yo creo que es el peor enemigo ¿no? de hecho de hecho ayer tuve un caso gracioso que yo lo vi como gracioso que le dieron nuestra línea corporativa por la que recibimos todos los pedidos y todo a otra persona porque había sido un chip que no se recargó por más que tenía yo la línea hace 5 años y de pronto se fueron todas las comunicaciones de los clientes nos empezaron a bloquear el teléfono se empezó a salir de las cuentas de los servicios de clientes entonces fue una crisis y bueno yo creo que ya con la experiencia que tampoco me siento una experta de la vida he aprendido que cuando hay un problema lo soluciono pues o sea ¿qué voy a hacer? yo no me doy ese chance que a veces debería darme el chance de parar llorar sufrir sentirlo pero en verdad es como problema solución ¿cómo? entonces pucha que fue una gestión intensa donde el teléfono terminó siendo un señor Víctor en Cajamarca el señor Víctor lo contacté felizmente que le caí bien y le expliqué y el señor Víctor regresó a claro de esto negociamos al final él compró otro nuevo chip para cederme a mí la línea y viene ahora en octubre porque tiene un evento a Lima y vamos a hacer el traspaso y todo entonces yo de ahí en la noche salgo contando esta anécdota ¿no? de cómo me había pasado porque me pareció entretenido y un reto y la cantidad de mensajes que recibí de ah su es que no puedo creer yo me hubiera muerto ah su yo lo quería ahorita estaría haciendo es denunciando a claro ay no que yo estaría haciendo un escándalo ay y yo era como esas cosas nunca pasaron por mi cabeza o sea en mi cabeza nunca pasó voy a ir a pararme a hacer un escándalo a claro tu cabeza era la solución mi cabeza era como ok claro sí un desastre de tu parte todo mal ya veremos si es que en algún momento me meto contigo ahorita mi paz mental dice olvídate de claro porque nunca te o sea no te va a solucionar la del problema soluciona y creo que ese es el mindset que a la hora de la hora vuelve a un emprendedor un empresario y le permite crecer y hacer que sus sus problemas ya no se vean como problemas sino como retos y cada reto que pasas es como bien una estrellita no o sea mi mentor también dice yo hablo mucho de mis mentores porque tengo mucho que agradecerle a ellos yo me he formado con John Maxwell y Tony Robbins que son los mejores para mí los mejores del mundo y Tony dice algo una frase del 100% los líderes se preocupan solamente de los problemas el 5% y el 95% son soluciones y John Maxwell dice esta frase que es muy interesante intenta fracasa supera y mejora todo ese aprendizaje esa es la escuela del aprendizaje todo suma intenta fracasa supera y mejora entonces cuando tú empiezas a interiorizar esos conceptos y algo te viene si ya estoy curtida ya ya la pasé y entonces pero eso también un poco como que a veces juega en contra porque uno se vuelve un poco como que falta de empático yo me he dado cuenta al menos porque a veces viene gente y desborda y dice no sabe lo que me ha pasado yo digo si tú supieras hijo si tú supieras lo que a mí me ha pasado o sea a veces uno trata de minimizar las cosas y uno le dice no te preocupes todo va a estar bien pero realmente uno siempre tiene que acordarse desde la tolerancia que ellos son el espejo de nosotros hace 20 años nosotros éramos totalmente igual negativos tacaños no teníamos malos hábitos indisciplinados desorganizados no hablábamos bien o sea para nada o sea teníamos unos hábitos totalmente diferentes entonces cuando uno se acuerda de eso uno desarrolla la tolerancia lo que tú dices la paz mental y solo como para cerrar a mí muchas veces creen que yo minimizo sus problemas porque a veces oye pero no te hagas faltas por algo así vamos y sí eso es algo que también uno tiene que aprender como que a que no se sienta de que tu problema no importa claro que importa entonces ahora estoy yo también con esa etapa de evolución personal de escucha da la mejor con el mejor consejo de manera empática no minimices nada a veces la persona no quiere que le des la respuesta solo quiere que la escuches y que sienta su dolor y ya está porque a veces vienen que sí que estoy con ansiedad con depresión y yo qué ansiedad qué depresión a ver y de ahí no por favor cada uno esté sintiendo lo suyo Jimena porque yo ya estoy como y es así pero wow ha sido súper chévere compartir este espacio contigo de verdad que me ha encantado y te agradezco por haber estado aquí gracias y bueno agradezco a todos los que nos han escuchado hasta este momento ha sido una conversación larga pero enriquecedora los invito a todos a seguir a Jorge a ir al evento si quieren aprender de liderazgo no a motivarse yo soy fiel creyente de que cada uno de estos eventos uno sale con un power que tienes ganas de comerte el mundo y para mí o sea yo invierto mucho en eventos en libros en podcast en todo lo que sea en talleres ahorita me acabo de meter un curso en seis meses porque esas cosas son las que te dan como esta energía que necesitas para seguir avanzando día a día para creértela para salir de la caja de lo que estás y saber que realmente como que hay este boost de energía entonces recomiendo ir a este tipo de eventos me parecen geniales y que chévere que hayan personas como tú haciéndolo ahorita el 30 de septiembre ya no falta nada bueno si me permites invitar a la gente que está escuchando este podcast al 30 de septiembre es el Webcast Conferences 2023 vamos a tener al gran John Maswell en Tarima uno de mis mentores obviamente compartiendo Tarima junto a Ismael Cala que obviamente es un gran amigo mío también y un gran mentor Vilma Núñez que viene a hablarnos de lo último de las tendencias en CEO Marketing y Marketing estrategias para CEOs ventas y bueno yo voy a hablar de espiritualidad para la vida y los negocios también vamos a hacer un team súper poderoso ahí va a haber muchas sorpresas vamos a estar desde muy temprano el día 29 hay un pre-evento también para ciertas zonas exclusivas espero mi invitación por favor dame la oportunidad Jimena de que estés ahí también claro que sí estás invitada bueno y no se pierdan lo comprometí no no ya te habíamos invitado hace tiempo ya te habíamos invitado hace tiempo pero bueno los espero en el Wake Up Conference este 30 de septiembre en el Hotel Westing de todas maneras y nada nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado no se olviden de compartir este episodio con cualquier persona que le podría servir no se olviden tampoco de suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecerle a los sponsors que hacen este podcast posible que es Sumato Brands con Esteban B Films con la producción ¿qué tal la producción? muy buena excelente o no equipazo equipazo y a Comunal por el súper espacio que nos brinda para seguir aportando a la vida de los emprendedores con este tipo de podcast y de contenido así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes